Hola, ¿qué tal Mauricio? Muchas gracias. Les presentamos a continuación los acontecimientos más relevantes de la semana. La Dirección de Cultura y Arte tuvo presencia con el recital Entre Poemas y Canciones en la Cuarta Feria del Libro Carrusel Literario, organizado por la Escuela Preparatoria Nº 3 UAD. También colaboramos con una charla del área de literatura titulada Contemplar las Palabras, Lectura y Atención Plena. En otras noticias, la maestra Agnes Ruen, nacida en Bélgica y radicada en Ciudad Victoria desde hace más de 25 años, trabaja como maestra de dibujo y pintura de los talleres artísticos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tuvo a bien exponer su obra Vagabundo, el pasado 18 de mayo, donde fue la inauguración del IX Festival Internacional Da Vinci, realizado en el Centro Cultural de México, donde el país invitado fue Hungría y el Estado invitado fue Querétaro, teniendo la presencia del embajador de Bélgica en México. Asimismo, expuso dos obras más denominadas, Manos y Hombre Viejo, el día 19 de mayo, en la inauguración de la réplica del festival en Querétaro. Ambas exposiciones estarán disponibles hasta el 30 de julio. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que participa en este prestigiado festival. También queremos felicitar a la pequeña Eris Atenea Colchado Medina, alumna del taller de dibujo y pintura infantil, de la maestra Elena Guzmán, por haber obtenido el primer lugar estatal y ahora participará en el primer concurso nacional de dibujo infantil 2022, Dona Sangre, Dona Vida. El título de su obra fue El Poder de la Sangre. Les recordamos que el 17 de junio estará presente la participación del Grupo Huasteco en la clausura del Encuentro de Historia de Tamaulipas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAD, Ciudad Victoria. Yo soy Sanjo Pineda y esto fue todo por la sección de hoy en Escenarios UAD. Nos vemos hasta la próxima.